¿Qué es la responsabilidad de los servidores públicos? Que recae hoy la Secretaría de Hacienda en Arturo Herrera pueda dar confianza para que se siga manteniendo la estabilidad económica, o sea, todas las variables en materia, por ejemplo, inflacionaria, que realmente el gasto público se dé con responsabilidad. Hoy lo que vemos es que hay un subejercicio, o sea, en vez de gastar el riesgo, ahora no es que gasten menos, es que están gastando, no que gasten más, sino que están gastando menos de lo que deben de gastar. Pero bueno, yo creo que la nueva tarea que tiene el Secretario de Hacienda, yo espero que sea la de brindar esa confianza a todos los sectores. La Secretaría de Hacienda juega un papel muy importante, no solo hacia el interior de las instituciones gubernamentales, sino hacia la sociedad, porque es finalmente el referente más importante para los mercados internacionales, para los inversionistas. Así es que yo espero que este cambio sea para mejorar, sea para que se fortalezcan las cosas. Si hay algo que mejorar, es el momento, son siete meses apenas de este gobierno, y creo que hay tiempo para poder enmendar cualquier cosa que no se haya estado haciendo. Se dice que Herrera es buen perfil, ¿no? Herrera es buen perfil. Herrera creo que cubre el perfil, indudablemente es una gente que no es improvisado en esta materia, ya estaba en la propia Secretaría, tiene experiencia en el sector financiero de tiempo atrás, entonces yo creo que el perfil, además es una gente que ya estaba ahí, entonces no hay un cambio de fondo o un cambio radical en quien llega ahora a quien estaba, o sea, porque prácticamente eran parte del mismo equipo. La versión de que acá los nueve no genera una incertidumbre, no les da un mal mensaje a los gobiernos. Mira, reitero, ese es un tema que ahora sí que cada servidor público no se le puede obligar a estar en una responsabilidad, en este caso sé que fue una renuncia del secretario de Urzúa, pero también el presidente tiene la facultad de pedirle la renuncia a los funcionarios, al funcionario que él considere que no está haciendo las cosas de acuerdo a su criterio, así es que yo creo que no va a pasar mayores cosas, porque ya vimos los mercados, o sea, la paridad cambiaria fue menor, o sea, la bolsa tuvo un pequeño retroceso, pero yo creo que estamos en... que la decisión de que el presidente haya nombrado de manera inmediata al sucesor, me parece que ese fue el mejor mensaje. De no haberse tomado pronto, eso sí pudo haber generado mayor incertidumbre. Creo que el que se haya hecho de manera rápida, eso generó confianza y esto, las cosas se van a normalizar o se están normalizando. Gobernador, un tema educativo... ¿O proyecta cambios de gobierno? En este momento también es un tema que no se ocupan anunciarlos, o sea, esa es la facultad que tiene el gobernador, cuando así lo considere, igual si alguien se quiere ir, también se puede ir en cualquier momento. Gobernador, un evento educativo, ¿qué tanto se ha avanzado en ese tema, sobre todo en deserción escolar, por ejemplo? El Durango tiene niveles que estamos por encima de la media nacional, esto no quiere decir que no tengamos problemas, que no tengamos retos. A mí me da mucho gusto ver hoy que egresan 1.200 jóvenes de los colegios de bachilleros, jóvenes que llevan la preparación suficiente para entrar ya a una carrera profesional y estos jóvenes son los que el día de mañana se van a convertir en los profesionistas de Durango y a ellos tenemos que darle las herramientas para que puedan combinar esas actitudes con las aptitudes que tiene cada quien. Entonces, creo que hoy en este mundo globalizado, en el que las tecnologías es el referente más importante para el desarrollo, pues tenemos que estar a la par de lo que está sucediendo, ya no solo en el ámbito local, nacional, sino desde luego internacional. Gracias, doctora. Gracias.